No puedo ser que no he contado con la plaza No me voy a evitar No me voy a evitar No me voy a evitar eso que me llevas en la mar No me voy a dar todos esos tiempos que no nos traban Si te sientes mal cosas, no me sé si te saldrás No me voy a dar eso que te enamoraré en la vida No me voy a dar todos esos tiempos que no me llevas en la mar No me voy a dar todos esos tiempos que no nos traban Si te sientes mal cosas, no me sé si te saldrás No me voy a evitar eso que te enamoraré en la mar No me voy a evitar que no me voy a evitar No me voy a evitar que no me voy a evitar que no me voy a evitar No me voy a evitar que 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 no ¡Suscríbete al canal!